De manera primicial, este jueves, Unitele conoció que el gobierno municipal de Cercado logró un acuerdo con autoridades comunales de la zona de Laderas Norte, donde desde enero de 2022 funcionará el nuevo relleno sanitario sobre una superficie de 89 hectáreas, respondió a nuestra consulta el gerente de la empresa municipal de aseo Tarija, Jaime Mendoza. Se está dando solución, por fin, digamos, para el Distrito 10, que realmente muchas veces ya ha bloqueado, como es de conocimiento público, y bueno, yo creo que ya es hora también de salir de ese relleno sanitario, ya que son 11 hectáreas, que ya están totalmente llenas de basura, y donde ya no puede ser más, y esperamos de que en un corto tiempo podamos trasladarnos a Laderas Norte. Laderas Norte, la comunidad de Laderas Norte, va a ceder más o menos aproximadamente 89 hectáreas para el nuevo relleno sanitario. Es así que se está trabajando en esa situación. ¿Qué características ahora tendrá ese relleno sanitario? Porque seguramente se tendrá que ir aplicando también nuevas tecnologías para evitar justamente los malos solos, ¿no? Claro, lógicamente que nosotros tenemos que hacer un estudio, primeramente, para llevar adelante este nuevo relleno sanitario, y bueno, donde también estamos logrando tener el financiamiento externo para tener una planta procesadora de residuos sólidos. Es así que ya no sean los problemas de toda la vida el tema de olores y demás. Eso estamos también tocando puertas del apoyo internacional. Mendoza recordó que el municipio trabaja en diversas gestiones para obtener recursos económicos provenientes de gobiernos amigos, que permitan la ejecución de este nuevo proyecto, que avanzará de manera paralela mientras se trabaja en el cierre definitivo del actual relleno sanitario ubicado en el Distrito 10 de la ciudad capital. Sí, estamos avanzando ya favorablemente, la verdad que tenemos que hacerlo paralelo, ¿no? Tenemos que ir cerrando este y aperturar el otro que posteriormente nos vamos a trasladar. Pero estamos ya avanzando justamente para el cierre y hemos tenido reuniones también con el Distrito 10 y es de conocimiento.